Ahora doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo a los juicios electorales 72 y 73 ambos este año, cuya acumulación se propone, promovidos por Movimiento Ciudadano y su candidata a la Gubernatura de Aguascalientes, en contra de la sentencia emitida por el Tribunal Electoral Local, que declaró la existencia de la infracción de calumnia en contra de una candidata a la Gubernatura, con motivo de publicación del promocional Contraste Aguascalientes en redes sociales. La ponencia propone desestimar los agravios porque contrario a lo manifestado por la parte actora, el Tribunal sí es competente para conocer del presente asunto, relacionado con la denuncia de calumnia con motivo de la difusión en YouTube y Facebook de un promocional relacionado con la contienda por la gubernatura, ya que la infracción solo tiene incidencia en el ámbito local y no federal, sin que pueda equipararse a radio y televisión, ya que éste cuenta con reglas distintas que generaron que la Constitución determinara la exclusividad federal para su conocimiento. También resulta infundado el motivo de disenso relativo a quien correctamente se determinó la existencia de la calumnia, porque se advierte que a través de expresiones se imputa directamente la comisión de un hecho o delito falso a la candidata a denunciante, a sabiendas que esa información no era verdadera. De manera que no se trata de una opinión o crítica fuerte y severa de una candidatura durante la campaña electoral, sino contravierte la normatividad aplicable. En consecuencia, se propone confirmar la resolución combatida. Para finalizar, doy cuenta con los juicios electoral y de la ciudadanía 83 y 451, ambos de esta anualidad, promovidos por Magenta Multimedia y Ramón Alberto Garza García, en contra de la sentencia del Tribunal Electoral de Aguas Calientes, que declaró existente la infracción de violencia política de género atribuida al actor, por lo que se sancionó y ordenó diversas medidas a cargo de los enjuiciantes. En el proyecto, se propone revocar la sentencia impugnada debido a que la autoridad instructora vulneró el derecho de audiencia de los actores al omitir emplazarlos dentro de los plazos legales, puesto que el lapso entre la notificación a los denunciados y la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos fue menor a los tres días que dispone el Código Electoral de la entidad. Por tales consideraciones, se propone ordenar que se reponga el procedimiento a partir del emplazamiento y una vez sustanciado, el Tribunal Local deberá emitir una nueva determinación. En los juicios electorales 72 y 73, ambos del presente año, se decide. Primero, se acumulan los juicios referidos. Segundo, se confirma la sentencia impugnada por las razones expuestas en la ejecutoria. En el juicio electoral 83 de este año y su relacionado se resuelve. Primero, se acumulan los juicios relacionados en el fallo. Segundo, se revoca la sentencia impugnada para los efectos establecidos en la ejecutoria. meine, la sentencia impugnada para los efectos establecidos en la ejecutoria.